Señora Fiscal Diana Salazar, bloquear sus redes sociales no la librará de la gravedad de sus actos. Le recuerdo que la aplicación Confide que utilizamos y en la que constan los códigos únicos de identificación de su usuario y del mío, es la versión pagada, por tanto, vinculadas a las tarjetas de crédito que efectuaron el pago. Dicho esto, debe explicarle al país, a la familia de Fernando Villavicencio y pronto a los Estados Unidos, por qué puso en riesgo la investigación del asesinato, revelando mi información reservada del caso, no solo de la Fiscalía General a su cargo, sino de agencias de seguridad estadounidenses, al contarme que las divisiones de Miami, New York y Houston investigaban la muerte por una grave razón. Hay tres oficinas del FBI investigando el tema. Y justificaba que ni por usted hubiesen hecho tanto, pues como consta en los chat periciados, usted me reveló que le manifestaron que Fernando Villavicencio era informante de los Estados Unidos. Creo que ni por mí harían tanto. Es más, a los detenidos los iban a llevar a Nueva York, porque mataron a un informante del gobierno de Estados Unidos. En serio, esto es de muy alto nivel. Por otra parte, tendrá que responder por qué le ocultó a la familia de Fernando Villavicencio y al país, que desde el mismo agosto del 2023, supo quiénes fueron los responsables de su muerte. La organización criminal Los Lobos, a quienes, convenientemente, recién en el mes de enero del 2024, los responsabilizó en audiencia pública. Luego de las elecciones y debido a que ahora, supuestamente, querían los mismos lobos atentar contra su vida. Que esto planificaron un mes atrás, que era un político de alto valor, y que como habían tratado de hacer esto en junio, y no pudieron ni querían fácilmente. Por eso ingresa el invisible, originalmente el que estaba encargado de hacer todo el chino algo, quien mandó a matar a Harrison Salcedo. Ellos hicieron con todos. Los 30 que participaron para darles instrucciones y les explicaron la necesidad de desaparecerlo. Pero ojo, quienes asesinaron a FV fueron Los Lobos. Efectivamente fueron los líderes de Los Lobos. Ellos dieron la orden desde la cárcel. Debe explicarle también a la Policía Nacional, que ha confiado en usted, las razones por las cuales compartí información reservada de esta investigación conmigo. Principalmente sobre lo aseverado por los detenidos, previo a ser brutalmente asesinados en un centro de privación-libertad, cuando me dijo que por culpa del entonces general Luna, mataron a estos siete detenidos. Pero en la entrevista, el testigo dijo que lo habían mandado a desaparecer porque tenía información. Todo lo contrario. El primero no estaba asustado. Descubrieron por Luna que estaba colaborando y por eso lo mataron. Finalmente, también tiene que explicarle a los verdaderos interesados en la lucha contra la corrupción, su obstrucción de la justicia en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio, cuando me dijo que se sentía tranquila de que fuese solamente un show el pedido del celular de Villavicencio y que nunca se iba a periciar ese dispositivo. Solo era show. Eso me dio tranquilidad. Que no querían hacer. Todo es el teléfono. Como lo anuncié, pronto tendrá que responderle a los Estados Unidos. La razón por la cual la fiscal general en la que tanto confiaron, difundía y ponía en riesgo las investigaciones e información que le entregaban, compartiéndola conmigo, aun cuando, en sus propias palabras, yo estaba siendo investigado en un proceso penal a su cargo. Puede hacer lo que quiera con su teléfono, con sus cuentas. Las pruebas contra usted ya están periciadas y son contundentes.